Música Pues si llego el mero dia El dia de hoy Son las 7 de la mañana y ya Ya estan preparando A mi esposa Para que yo se ponga El Que le van a poner La bata Que le van a poner Una batada Si le van a poner la bata Y aqui estan los cuneros Ahorita de aqui lo vamos a ver A ver que tal La neta me viene emocionado No se que se siente Y no se que siento Pero pienso que es mas chino Ya la pasaron Ya esta a punto de Que nazca el niño Si Dios quiere Aqui estamos en el cuarto Este es el cuarto del Del hospital Que nos toco Aqui va Ella Andrea Y aqui es donde Nos va a tocar ahora dormir Bien chido Ya quiero conocer a Mi hijo A ver que tal A punto de salir Del quirófano Y ya me siento Asi con ansiedad De ver que A quien se parece Quien es Como es Ay se siente chido Ya nomas vamos a esperar Unos segundos Y ahorita se los mostramos Que onda por fin Nacion No manches Se siente La neta Toda la gente Le platica a uno Que se siente bonito Pero no La neta La neta Hasta que uno ve Este Ve y siente Por mas que te platique No No se No es la misma Y No manches Se parece un poquillo A mi Bueno yo digo Que se parece Y a ver que tal Estoy bien emocionado La neta Este Va a ser mi camarada De De los vlogs Aquí va a ser el que Me va a estar grabando Este es su primer video Que esta haciendo Yo todo esto Lo estoy haciendo También porque Yo quiero que un día El vea que Que el día que nació Salió en el primer vlog En el primer video Porque siempre se queda Pues uno en las fotos Y todo Pero el va a quedar En un buen recuerdo Para mi Y para su mamá Y para Todos yo pienso Verdad Y la neta Es otro show La neta Y la neta Y Gracias por ver el video. 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 Saludos. Saludos. Vamos a ver si le gusta hacer videos. Pero desde chico si lo voy a traer. Espero les haya gustado. Y mil gracias. La neta. Tenemos más suscriptores. Esta semana estuvo bien bien. Bien tupido. Mandamos muchos saludos ahí por YouTube. Ojalá sigas suscribiendo. Y si te late el video. Pues compártelo. Donde subo más información. De lo que voy a subir. Este en Instagram. Si me puedes agregar. Aquí lo voy a dejar acá abajo del video. Y también en el Facebook. Si subo bastantes cosas. Ojalá les guste. Nos vemos para la próxima. Gracias. Y recuerden que ahí vienen más. Más. Más sorpresas. Y viene también el último video del año. Este la neta. Esta quedando chido. La neta. Me lateo a mí. Y un chín. Nos vemos para la próxima. Y échale ganas. Hagan todos sus sueños. Y fuga. Vámonos. Chau.